Bienvenidos al Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, un hospital que se ha convertido en los últimos años en el referente de la sanidad privada, principalmente a través de la inversión en los grandes profesionales, una tecnología puntera y la atención personalizada individualizada de nuestros pacientes. Iniciamos ahora una nueva etapa con la construcción y la apertura del nuevo edificio materno infantil, 4.200 metros cuadrados que están dedicados exclusivamente a la atención de la mujer que desea quedarse embarazada, su manejo del embarazo a lo largo de toda esta etapa y también de los niños y de la pediatría. Os quiero presentar a nuestra compañera María, una excelente matrona que nos va a acompañar a lo largo de las instalaciones presentándonos a los principales referentes y asistenciales de este proceso. ¿Vamos? Por supuesto. Vamos allá. Pues María, si quieres te enseño la zona nueva. Tenemos dos consultas nuevas aquí, con dos horas de espera. Tenemos mucha luz porque hemos conseguido que nos pongan en un sitio muy iluminado. Tenemos también unas salas de extracciones, unas salas de muestras, otras dos consultas más directamente, muy discretas. Y es verdad que aquí hacemos la parte emocional, pero sin unos buenos resultados como tenemos, pues no hay solución. Y la solución está ahí dentro. Tenemos cuatro boxes. Tenemos la suerte de tener un quirófano dedicado solo a la extracción de ovos. Tiene las condiciones de higiene y de pureza de aire que tiene que tener. Aquí es donde sucede un momento mágico, que es colocar embriones. Aquí es donde realmente nacen los niños. Y este es el secreto de todo. Un laboratorio con el aire puro, la temperatura controlada, sin vibraciones, donde pueden crecer las células en las mejores condiciones. Bueno, aquí ofrecemos una medicina muy integral, donde tenemos prácticamente todas las especialidades y unidades dentro de la ginecología. Entonces empezamos por el cribado, que es básicamente la prevención de los cánceres ginecológicos en general. Las revisiones anuales de las mujeres, con todas sus analíticas y todas sus problemáticas, digamos, donde no tienen ningún problema. Luego también ofrecemos, evidentemente, la parte de maternidad, el mártir infantil, donde tenemos toda la oferta obstétrica, donde hay perinatología, tenemos también todo el tema de la unidad de diagnóstico prenatal, también ofrecemos reproducción asistida. Incluso también tenemos, si hay algún problema oncológico, pues tenemos toda la posibilidad de hacer patología del cuello uterino, del ovario, del útero. Es decir, que eso es, digamos, ofrecemos una medicina muy integral. La mama también, es decir, que es una medicina, digamos, que engloba toda la complejidad de las mujeres. Oye, Inés, me gustaría que le contases a las mujeres que quieren venir aquí al hospital, el diagnóstico prenatal, mucha gente se piensa que es solamente ecografía, pero aquí hay muchísimo más detrás. Sí, sí. ¿Nos podrías profundizar un poco? Mira, el objetivo del diagnóstico prenatal es obtener la mayor cantidad de información posible, tanto anatómica, que son las ecografías, como funcional, como genética, sobre todo de los bebés, de los fetos, pero en ocasiones también de los progenitores. A veces hay que hacer estudios genéticos de los padres también. Y para ello, en este nuevo hospital materno-infantil, pues lo hemos equipado con la tecnología de ultimísima generación, como son estos ecógrafos, con técnicas genéticas, pues lo último que hay. No solo eso, sino también con profesionales, como tú sabes, súper especializados, tanto en medicina fetal como en embarazos de alto riesgo. Y además de eso, yo creo que es de destacar que tenemos una muy estrecha relación y coordinación con el servicio de neonatología. Tenemos reuniones periódicas para discutir los casos más difíciles, tomar decisiones y así ofrecer a la mujer una atención multidisciplinar más global durante todo lo que es el viaje de la maternidad, que empieza antes de embarazarse, durante todo el embarazo y también en el postparto. El programa Contigo Mes a Mes surge ante la necesidad de querer dar soporte a las mujeres embarazadas y a sus parejas durante todo el embarazo, mandándoles información sobre muchas dudas que van a surgir durante esos meses. Es una forma de dar cobertura, no solo asistencial cuando vienen a la consulta, sino de estar presentes y que podamos dar una mejor calidad asistencial. Bueno, mira, quería preguntarte un poco porque estamos expresándoles y mostrándoles a las mujeres que están embarazadas, oye, pues los servicios que ofrecemos aquí en el hospital y, hombre, anestesia yo creo que hoy en día es un punto importante. Muchas mujeres piden variaciones en la asistencia al parto. Bueno, nosotros somos una ayuda, una ayuda en la que según las condiciones características de cada mujer y de su parte en particular, no es lo mismo el tercero que el primero, que el segundo, un niño grande, un niño pequeño, tal, pues ofrecemos la analgesia adecuada en cada caso y según lo que quiera cada uno. Hay gente que quiere sentir como nace su bebé y hay gente que le da muchísimo miedo al dolor. Entonces, bueno, pues hay la posibilidad de que se haya la que elija ahora mismo la podemos ofrecer con la tecnología actual. Y ahora toca mi casa donde yo trabajo y para ello tengo que presentar a mi compañera Anieska. Hola. Las dos hemos querido crear un diseño diferente de atención a la embarazada y al parto. En el parto todo el rato os estamos acompañando, pero es que después viene, oye, el nacimiento del peque y ahí también tenemos que estar a vuestro lado. Y también estamos a vuestro lado después del parto en la propia habitación ayudando con la lactancia materna y con todas las dudas que tenéis. ¿Qué ofrecemos sobre la atención al niño, sobre la atención al recién nacido y ya al niño pediátrico luego también? Bueno, pues este es un departamento de pediatría y neonatología que cuenta con todas las especialidades pediátricas y que está, como tú dices, ubicado en un área materno infantil humanizado y pensado para los niños y para los padres y que nos importa mucho justamente todo el aspecto humanitario y tiene todo habitaciones individuales, por supuesto, no solo en la hospitalización pediátrica, pero lo que es más relevante y novedoso en la unidad de intensivos pediátricos y neonatales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!